Hola, buenos días jóvenes. Hoy tenemos la actividad correspondiente a soporte técnico y veremos unos temas de repaso por respecto a el tema general que habíamos abordado que es electricidad básica. Así que, compartiré en pantalla la información. Bien, como ya habíamos analizado actualmente lo que era electricidad, cuáles son sus componentes, y su origen. Ahora analicemos los tipos de corriente, los corrientes continuos. Ustedes conocen qué son los cuerpos conductores de electricidad. Vamos a ir pensando en los diversos conceptos que tenemos. Los cuerpos conductores son aquellos materiales que ofrecen poca resistencia al flujo de electrones o electricidad, dejando pasar fácilmente la corriente eléctrica de manera semejante con las tuberías que conducen el agua a través de un circuito hidráulico. Para que un cuerpo sea conductor necesita átomos, muchos electrones que pueden mover con facilidad de un átomo a otro. Estos son utilizados en las instalaciones eléctricas, no entre alambres de cobre o de aluminio, desnudos o recubiertos. Con algún tipo de materiales son los que actúan como paredes de protección impidiendo que los electrones puedan moverse fuera de los alambres, al ser contactados por objetos conductores externos. Aquí tenemos un ejemplo, un cable conductor, un alambre conductor, una cubierta aislada. Los conductores se utilizan en las acciones eléctricas y en especificado un número. Es un número estándar, como por ejemplo, 18, 16, cable número 12, número 10. Estos números son asignados a American Wire Gauss a menor número de un conductor, mayores su grosor. O sea, cuando usted adquiere un cable para acciones eléctricas, se pide con un número A-W-G. En este caso, en el caso, el número más cuidado es el cable. Aquí tenemos, son los cuerpos aislantes. Los cuerpos aislantes son los que no permiten el paso de la corriente eléctrica. Como por ejemplo, la madera, el vidrio, el plástico, la cerámica, y otros diferentes materiales. Y recordando también los materiales conductores, que pueden ser el suelo, el oro, el acero, las creaciones de metal, el agua, hasta el mismo cuerpo humano, que lo considera como parte de los cuerpos conductores. El tipo que se utiliza para forrar un alambre es especificado mediante códigos que hacen referencia a la composición y a las propiedades del cable. Estos códigos vienen representados mediante letras. Algunos de estos tipos son aislantes, que serían por ejemplo, EW, THW o THWN y otros más. Dependiendo si son, tenemos plásticos, de hula, de nylon, de hula, de hula, de hula, etc. Ahora hablemos de la corriente eléctrica. La corriente eléctrica o intensidad es simplemente el movimiento de cargas eléctricas que pasan a través de un conductor o por un punto dado de un circuito. Esta intensidad se mide por el amperio. Ahora analicemos más abajo lo que es la corriente alterna y la corriente continua. La corriente alterna es aquella que circula durante un tiempo en un sentido y después en sentido opuesto, volviéndose a repetir el mismo proceso en forma constante. Su polaridad se invierte periódicamente haciendo que la corriente fluya alternativamente en una dirección y luego en la otra. se conoce por abreviación CA, en inglés por AC, corriente alta. Este es el tipo de corriente que nos llega a nuestras casas, a nuestros hogares a través de las fuentes eléctricas de las fuentes eléctricas que tenemos en nuestros hogares. otras zonas a las frases donde窄en terug una pasada. A, sup Sin 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 Gracias. 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 La forma de onda de la corriente alterna más comúnmente utilizada es la onda senoidal, como vemos aquí en el gráfico. Ahora hablemos de la corriente alterna. Esa es la corriente en donde los electrones tienen la misma cantidad y sentido. Es decir, que fluye en una misma dirección. Su paridad es invariable. Ya se fluye una corriente de amplitud relativamente constante hasta una carga. Como vemos acá, es lineal. Este tipo de corriente se le conoce como corriente continua o también como corriente directa. Y es generada por una pila o batitiva. Este tipo de corriente es muy utilizada en los aparatos electrónicos. Los aparatos. Los aparatos pueden tener cambios de polaridad sin atargar daños irreversibles en el equipo. Existen también diferentes elementos o equipos para que se transforme la energía. Seguimos que la corriente alterna a una corriente continua, como son los cargadores o transformadores. Conocen. Ahora, analicen bien toda esta información que os ha brindado. Revisen qué donde fue la fuente de la información. Así mismo, les dejo los videos para que puedan afianzar conocimientos o alguna otra explicación de los temas propuestos. Así que les dejo, ingresen a los videos, ingresen a los links para que puedan continuar y hacer su respectiva actividad. La actividad de aprendizaje corresponde a que anexen en su portafolio. Vamos a deprimir la carpeta. Siguiente. Dibujar un cable conductor de cubierta e indicar sus partes. Punto 2. Responde que significa el número de calibre del cable conductor. Punto 3. Es decir, los códigos del tipo de aislamiento, el código conductor TWN, y cuál es la diferencia entre corriente alterna y corriente continua. Casi se verán con su actividad. Bien, entonces, les dejo esta información a través del grupo. Tengan un buen día. Nos vemos en la próxima. Tenemos un montón. Un montón. Nos vemos en la próxima. Hubo. ro